Silva, la tocó muy bien al medio, hubo un enganche de Bryan, tocó por izquierda para Tito Torres, centro, vino para Sosa, gol, 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 olimpia, Sosa, Ramón Sosa, sí, el hombre proveniente del Maracaná, que aparece en el Superclásico, para Mato Justo, como si tuviera un imán, apareció Sosa, giro, remató débil bajo, ajustado, allí la pelota se mete en una esquina, los cuentes del fútbol, le tenían preparado, este fulgurante momento en el Superclásico, a Ramón Sosa, olimpia, levanta la pelota, Maracaná, corre al Pollo Recalde, y va con Maíz, Pollo Recalde recibió, solo por izquierda, está el gol de Silva, solo Recalde, está el gol, está el gol, 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 olimpia, olimpia, Jorge el Pollo Recalde, tocó muy bien para Le Silva, la devolución fue perfecta, y el Pollo Recalde, con el arcón blanco, define, Cerro, estaba buscando afanosamente el empate, olimpia, encuentra en el contragulpe, la llave para estirar la diferencia, para acercarse a la punta del campeonato, olimpia, olimpia,